Defne está esperando a Omer, quien fue a encontrarse con Friket, después de enterarse de que ella fue quien le dio el escudo y lo ayudó a hablar con su madre. Y gracias a Friket, Omer pudo hablar con su madre por última vez, antes de que muriera. Así que esta reunión es muy importante para Omer. Omer buscó a Ied al Friket, pero no pudo encontrarla. Como dije, este es el día de esa reunión. Defne prepara una rica cena y espera a su amado Omer. Defne llama a Omer varias veces, pero él no responde. Defne está preocupada, celosa, porque Friket fue muy importante en la vida de Omer. Omer llega muy emocionado, abre la puerta y dice, cariño, ¿qué preparaste? Déjame ver qué hay aquí. Defne dice que lo que hizo no significa mucho, pero hizo algo. Omer se inclina y dice que extrañaba mucho a Defne. Y tiene la desafortunada idea de decir que cree que deberían saltarse la cena y no perder el tiempo. Pero Omer todavía no entiende el humor, me refiero al mal humor de Defne. Defne retrocede y dice, ¿por qué? ¿No tienes hambre? ¿Comieron algo ustedes dos? Ahora Omer comprendió que Defne no está de buen humor. Omer pregunta, Defne, ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema? Defne responde, te llamé un par de veces, pero no creo que hayas escuchado. Omer dice, ¿me llamaste? Y revisa su celular y pone cara de no haberlo visto y dice que estaba en modo silencio. Y Defne dice que no querías que te molestaran. Y cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Hablaste con Friket? Y Omer comete el error de decir que estaban en la colina en el mismo lugar donde se encontraron. Y Omer continúa emocionado diciendo que realmente era ella y que le había dado las gracias a esa Friket. Defne muy sarcástica dice que esto tomó mucho tiempo. Los ojos de Omer se abren como platos y recién ahora siente que algo anda mal y responde que... Defne dice, quiero decir, debes estarle muy agradecido. Omer guiña una ceja y se levanta y dice, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y él comienza a tirar su chaqueta y se vuelve hacia ella y le dice Defne. Y dice que no entiende nada y pregunta, ¿qué pasa? Defne dice que por favor siéntate y hablemos. Omer se sienta y dice, hablemos. Defne pregunta si Omer recuerda cuando conoció a Friket y dice que sí, por ejemplo, los dos no hubieran perdido el contacto. Omer dice que ya hablaron de esto. Defne insiste y cambia la pregunta, y dice si nunca me hubieras conocido, pero si habías conocido a Friket antes. Omer empieza a frotarse la cara, un poco irritado. Defne continúa y dice si la hubieras visto primero. Omer dice, Defne, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas con esto? Y dice que no le gustan este tipo de preguntas. Wyeth responde que hay muchas cosas que a ella tampoco le gustan en la vida, pero lo apoya que podría hacer. Omer dice, está bien. Te estoy oyendo. Defne sigue decidida a tener una respuesta, pero ciertamente no le gustará lo que escucha. Defne dice que hará una pregunta muy clara. ¿Y qué estás esperando? Una respuesta muy clara. Y dice que será así porque Omer es honesto. Omer, ya impaciente, dice, pregúntame querida, pregúntame vida, pregúntame para que solucionemos lo que te preocupa. Defne luego dice que si ella nunca se hubiera cruzado en el camino de Omer y él fuera el antiguo Omer y Tlixi y hubiera aparecido Friket, ¿de lo que te pasó? ¿Te habrías enamorado? ¿Seguirían ustedes dos juntos? Y Defne dice que fue que Tlixi y Omer y Tlixi quedarían geniales juntos. Y dice que sabe que los llaman la pareja perfecta. Defne íntima Omer, ¿contestarás mi pregunta? ¿Permanecerían juntos Friket, Gallo y Tlixi? Omer se levanta irritado de su silla y dice que toda esta conversación es ridícula. Defne dice, ¿por qué? ¿Tienes miedo de lo que vas a decir? Omer dice que lo que dice no tiene ningún sentido. Y que Defne está paranoica sin motivo alguno. Defne se levanta y dice que estás huyendo. Omer se vuelve hacia Defne y le dice que está siendo paranoica y que no tiene idea de lo que está diciendo. Ella enoja aún más a Defne y le dice que deje de tratarla como a una niña, diciendo que ella hizo una pregunta y quiere una respuesta. Ella es firme y dice que quiere saber. Omer comete el error de decir sí. Defne dice, ¿sí qué? Omer dice, ¿sí a la pregunta que hiciste? Y dice, ¿estás satisfecho? Defne dice, ¿sí? Entonces sí, con los ojos muy abiertos hacia Omer. Entonces continúa Defne, si yo no hubiera estado aquí, y si el destino ya los hubiera unido, estarían juntos. ¿Y eso? Incluso te habrías casado y habrías sido muy feliz. Habéis sido una pareja perfecta. Defne está exaltada. Defne dice que habrían tenido éxito y todo el mundo habría hablado de ellos. Y continúa, entonces serías muy feliz. Y dice qué clase de persona innecesaria es. Y ella dice que está con él, por lo que impide su felicidad. Omer, dice Defne. Pero Defne está muy nerviosa, muy enojada por haber esperado tanto y porque Omer no contesta el teléfono y dice, y no es necesario, en serio, no me interpondré más en tu camino. Y ella sale corriendo por la puerta. Omer la toma del brazo y le pregunta, ¿a dónde vas? Defne dice, me voy. Omer dice que no existe tal cosa y le pide a Defne que se siente y dice que está diciendo tonterías. Defne suelta a Omer y le dice, déjame ir. Omer cierra la puerta y dice que le dijo que se sentara, los dos se miran unos segundos. Pero Defne está muy enojada y se da vuelta, abre la puerta y se va. Omer se queda sin acción. Lo que Defne no sabe es que en realidad ese Friket era quien quería enganchar a Omer. Friket incluso pregunta, ¿qué seremos ahora? Y Omer dice, buenos amigos, ¿qué pensaste? Comenta aquí el video. Un gran abrazo a todos y agradecimiento especialmente a vosotros que visteis hasta el final. Si aún no estás registrado, regístrate, comparte y deja un me gusta.